Hoy es miércoles 1 de enero del 2014 y ahora son las 16 horas, las 4 de la tarde. El ejercicio que tenemos que presentar es una comprensión escrita, valorada en 10 puntos. Lo primero que se nos da es un anuncio, se presenta, quiere decir actualidad, que nos lanza, como vamos a comprobar a sus estudiantes, la Universidad René Descartes. René Descartes es un filósofo francés, uno de los primeros racionalistas continentales. Aquí hay un filósofo, entre comillas, reconocido, sí que es como filósofo. Está un doctor en la materia que dice que en realidad Descartes plagió a un pensador español en sus ideas. ¿Y qué se nos propone? Bueno, busca René Bolles voluntarios porque tienes que disponer de o bien de un direccionario o bien de un traductor. Yo a ver, tú tengo el de Google que a mí me parece estupendo, pero también tienes que trabajar con la deducción. Recherche, busca René Bolles voluntarios para la acogida de los nuevos estudiantes. Entonces, se nos dice que si tú eres estudiante, bien hombre, bien mujer, porque hay una indicación ahí de femenino, entre paréntesis, en nuestra universidad, si usted es estudiante en nuestra universidad, si usted habla lenguas extranjeras, si usted dispone de tiempo libre para acoger a los nuevos estudiantes, respóndanos e indíquenos su apellido y su nombre, su nacionalidad, vuestra edad, sus estudios y sus horas libres. Entonces, durante la jornada nos dan las gracias y hay un mail de contacto. Y luego, la universidad, al lado, se nos... La universidad escoge cuál candidato. Lea las tres respuestas siguientes y... Lea las tres respuestas siguientes. Suivantes... Suivantes... Suivantes. Sería la primera palabra... Suivantes. Siguientes. a un mensaje internet y responde al mensaje bueno estos son los que responden los candidatos bonjour, yo soy español yo tengo 22 años yo estudio ciencias políticas yo tengo curso todos los días pero yo no trabajo el miércoles por la mañana hasta pronto Hugo Sánchez aviento el segundo candidato son dos en realidad bonjour, buenos días nous sommes deux étudiants brésiliens son dos estudiantes brasileños tienen 20 y 23 años estudian literatura francesa hablan portugués e inglés y no tienen curso después del mediodía avientú, hasta pronto y firman Alfonso y Ricardo Vieira Vieira el tercer mensaje el cuarto candidato bonjour, buenos días yo me llamo Eric Tugniel mi edad es 22 años mis estudios economía mi nacionalidad francesa yo tengo dos dos mediodías libres los martes y los jueves después del mediodía después del mediodía tiene los martes y los jueves libre yo atiendo a a vuestra respuesta que me imagino que es que dice que la que espera por ella que está pendiente de ello pero lo vamos a escribir ya está contraído esa ya a atén 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 aténs 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 vot que que bons a an aténs votre réponse a aténs aténs a adelante a aténs pero dice en un post-scriptum que él no habla demasiado bien inglés no habla demasiado bien inglés y ahora tenemos que ir a las preguntas con la conversación escrita entonces yo lo había cumplimentado pero bueno, voy a coger un bolígrafo azul ahora un rotulador azul y voy a volver a intentarlo leer atentamente el documento y elegir las respuestas correctas comprensión escrita leer atentamente los documentos y elegir las respuestas correctas primera, el mensaje es para los profesores, los estudiantes, los estudiantes extranjeros o todo el mundo y yo indico que es para los estudiantes ¿quién publica el anuncio? la segunda una asociación B. una asociación de estudiantes C. los estudiantes de la universidad o D. la universidad René Descartes la universidad René Descartes ¿qué desea encontrar? A. trabajadores B. profesores nuevos estudiantes D. o voluntarios D. 4. los candidatos ¿qué deben hacer? ¿qué deben hacer los candidatos? pero los candidatos ¿qué deben hacer con los nuevos estudiantes? pero me interesa este verbo y yo diría que es el querer pero es que no lo sé ahora mismo bon de bois tendrán 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 deberán 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 los candidatos deberán vamos a ver A. enseñar a los nuevos estudiantes B. recibir a los nuevos estudiantes C. aprobar aprobar examinar a los nuevos estudiantes voy a comprobar si este verbo re-u reducir significa aprobar tener éxito suceder triunfar reducir no podría ser aprobar claro o se oye gener tratar a los nuevos estudiantes tratar bueno pues claro ahora pues dudaría un poco entre tendría que volver aquí no son muy claros no son muy claros no son muy claros para para qué exactamente les quieren pero bueno la más probable yo pienso que es suicidio y vamos a pronunciarlo sueñe 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 tratar tratar yo creo que es decidir la B eh quien está libre el viernes por la mañana el viernes por la mañana aquí vemos que que Hugo Sánchez ah mira Hugo Sánchez yo no trabajo los miércoles no no los miércoles por la mañana no los viernes los viernes este no es Hugo Sánchez y luego estos tampoco porque lo que no tienen es curso después del mediodía Alfonso y Ricardo Piedra y y Eric el tiempo libre que tiene son los martes los jueves después del mediodía también entonces de las preguntas que se nos plantean quien está libre el el viernes por la mañana en principio nadie que nosotros conozcamos entonces podríamos optar por decir que es una persona una persona pero eh no para mí no es una respuesta para mí una persona bueno voy a cerciorarme de lo que significa persone pero persona para mí no esta 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 es una pregunta incoherente y voy a escribir aquí por supuesto una pregunta incoherente inco porque no ofrece una respuesta una respuesta una respuesta inequívoca 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 ya hemos contestado cinco vamos a por la sexta ¿quién? cuí 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 no lo conozco yo ah sí bueno pero tiene que ser ¿quién? ¿quién? ¿quién tiene? la A es el la tercera persona del verbo ahuar del tener ¿quién tiene curso todas las mañanas? eh y aquí en el primer paso yo planteé también una duda porque su rayo la ve Ricardo Vieira pero luego le pongo al lado una una cruz a Eric Tournier y entonces la pregunta es ¿quién tiene curso todas las mañanas? eh yo yo tengo curso todos los días dice Hugo Sánchez pero no trabajo los miércoles por la mañana este no puede ser Hugo Sánchez eh ¿quién tiene curso todas las mañanas? bueno los que el quien fijo quien fijo que tiene curso todas las mañanas pero además es que no sé ¿quién tiene curso todas las mañanas? nosotros estudiamos nosotros hablamos nosotros no tenemos curso después del mediodía en principio Ricardo Vieira eh pero pero también si si después del mediodía no es la mañana también en principio en principio en principio Eric responde a ello entonces ¿quién tiene curso todas las mañanas? y entonces vamos a escribirle aquí las respuestas que nosotros creemos correctas bueno que yo creo correctas que nosotros en nosotros es que yo como pienso siempre con otro pues con otro con otra persona estoy habituada siempre a estar pensando desde hace mucho tiempo con otra persona como si no fuera yo sola en el mundo Hugo Sánchez no trabaja no trabaja los miércoles por la mañana Ricardo Vieira eh habla siempre de su después del mediodía y Eric Turnier y Eric Turnier pues habla de dos habla de dos de dos después libres así que lo que voy a escribirle aquí es que esta es otra pregunta bastante incongruente que luego va a parecer que somos nosotros que tenemos el problema de de entendimiento y en realidad a mí me parece que aquí lo que hay es un problema bastante serio de expresión escrita de que la comprensión es es bastante bastante sí que parece comprensión de funcionarios eso está muy claro esto que parece que te están diciendo mucho y en realidad que ¿cuál es el candidato más joven? la pregunta es siete yo había yo había marcado eh la de Alfonso Vieira o Ricardo Vieira y pienso que es correcto porque uno de ellos va a tener veinte años ahí no me cabe no me cabe duda la de Erick Turnier tiene Erick Turnier tiene esa A otra vez el verbo a guard la tercera persona y así en principio a mí me parece que que el que lo que lo que más correctamente he escrito está es la respuesta porque porque se escribe se escribe se utiliza el 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 para escribir los números y ya se me está acabando la pila no sé si me daré tiempo entonces Alfonso y Ricardo son nacidos son nacidos eh Brasil la de ¿por qué? porque Brasil es masculino y y es la forma la forma concreta de expresarlo ¿y cuál es el mejor candidato? es la última pregunta yo en principio señalé Alfonso Vieira pero en realidad bueno porque por descarte Erick Turnier no no habla demasiado bien inglés si a dónde vas si no hablas demasiado bien inglés a ninguna parte casi y y luego Hugo Sánchez es español y no nos no nos explica no nos explica que que otro prosiguió más habla y es bueno por lo menos habla español pero estudia ciencias políticas tiene toda tiene toda una jornada libre pero esto es un poco esto es un poco también ¿cómo es la expresión que me parece a mí que es yo voy a marcar Alfonso Vieira porque porque habla inglés y me parece más fundamental y sí me parece más fundamental hablar inglés que español aunque luego en mi vida personal va a ser mucho más fundamental que que bueno que que él sea profesor de español en una en una escuela francesa pero en principio en principio sí pero esto ¿cómo se cómo cómo se explicaría entre estos dos entre estos dos entre Hugo Sánchez y Alfonso Vieira pues tiene que haber una expresión que la hay pero ahora mismo no no me surge arbitrario arbitrario es bastante arbitrario arbitrario que por ejemplo para una española a la hora de la verdad tampoco cuente demasiado a favor de alguien que que sea español sí así que para esta española para esta española el contacto que tiene aunque aunque Brasil tampoco es un país y y sus habitantes con los que yo haya tenido buen sin embargo sin embargo los franceses en el camino son muy encantadores tú tú vas con un español se corta un palo y no te corta uno para ti sin embargo no vas no vas no vas pensando ni mirando en nadie y si un francés ve que resbalaste te corta un palo de de donde sea y te da el palo entonces y ya son muchos kilómetros andados como para no darme cuenta que los españoles la verdad la mayoría la inmensa mayoría somos bastante deficientes en todo